El título de la presentación es, la primera parte hablaba del sistema climático. Si ustedes ven esto, bueno, pensarán, sistema climático o sistema solar, porque lo que vemos ahí es, digamos, como una imagen muy bonita, por cierto, del sistema solar. Y me parece una buena forma de comenzar, porque, digamos, ahí está nuestra casa, que es el planeta Tierra. Y esta imagen, que por supuesto, como dije, es bonita, pero lo que más se destaca allí es la presencia del Sol y justamente es una forma de introducir, digamos, al principal y el único aportante de energía para sostener la vida en el sistema Tierra-Atmósfera. Entonces, sí, ahora entrando específicamente en el sistema climático, no es fácil describir el sistema climático, es algo complejo, y tampoco no es la idea de entrar en detalles que, digamos, que serían innecesarios para la presentación. Pero bueno, esta simple transparencia nos muestra, digamos, por lo menos todos los elementos que participan en el sistema climático. Tenemos la atmósfera, que es sobre la cual definimos el clima, aunque en las últimas décadas un poco se amplía, ¿no? Es decir, el concepto inicial de la meteorología y la climatología era el clima está definido en la atmósfera y el resto, bueno, en todo caso acompaña. Bueno, hoy en día no es así, ¿verdad? Todo forma parte del sistema terrestre, ¿sí? Donde, bueno, está la Tierra sólida, la cobertura de los océanos, la atmósfera por encima, los seres humanos, la vegetación, etcétera. Entonces, digamos, si bien estos términos están en inglés, pero creo que son fácilmente entendibles, no voy a entrar en detalles, simplemente como dije, esto tiene la ventaja de condensar todo allí. Tenemos la atmósfera, tenemos las nubes, las nubes viajan, precipitan y llevan la humedad que tiene su fuente en los océanos, la llevan a los continentes y son los que permiten luego la vida. Tenemos, bueno, las coberturas vegetales, el ser humano, ¿sí? Con sus actividades que, bueno, permiten el desarrollo, pero también tienen una acción negativa en algunos aspectos. Y, bueno, por supuesto, se destaca el sol allí, que es la fuente primordial de la energía, la fuente única que tiene el sistema para sostener la vida. Aquí, digamos, sin entrar en mayores detalles respecto a estos balances de energía, el objeto de presentar esta imagen es destacar primero, bueno, que estas son unidades de Watt por metro cuadrado, pero sin entrar en eso, lo que interesa son los valores relativos de estos números, ¿no? Lo que ingresa proveniente del sol son 340 unidades, pero lo que llega a la superficie terrestre es prácticamente la mitad. El resto no llega, el resto es reflejado de vuelta al espacio, reflejado por la superficie y una pequeña porción absorbida por la atmósfera. Y de esa energía que llega a la superficie, estas 161 unidades, luego se distribuye en diferentes maneras, ¿verdad? Es decir, parte de ella la utiliza la evaporación, ¿sí? Que es la fuente de vapor de agua para la atmósfera. Parte de ella es transferida simplemente por contacto, ¿no? Es decir, la Tierra se calienta y la atmósfera recibe ese calor y otra parte es emitida al espacio. Sin entrar en este balance de la energía radiada por la superficie, parte de la cual vuelve a escapar al espacio, parte de la cual retorna, y eso por el efecto de los gases de efecto invernadero, que, bueno, van a ser tratados seguramente en otras presentaciones. Lo importante aquí para destacar es que de esa energía que proviene del Sol, prácticamente la mitad es el combustible para la evaporación, ¿sí? Son 84 unidades de 161. Y esta energía la utiliza el sistema, el agua necesita energía para evaporar, ¿verdad? incorpora calor, ¿sí? Lo lleva consigo y en el lugar que condensa en la atmósfera lo libera. Así que constituye un mecanismo muy eficiente de transferencia de energía. Además de llevar el vapor de agua, permitir la formación de nubes que luego terminan llevando toda esa fuente de vida a los continentes. Entonces, aquí esto sirve como una buena introducción para presentar el ciclo del agua, ¿no? La fuente primordial del agua son los océanos, los mares, ¿sí? Que ocupan más de dos terceras partes de la superficie terrestre, ¿sí? Eso, bueno, se incorpora a la atmósfera, forma nubes, las nubes precipitan allí, viajan, precipitan en otro lugar, el vapor de agua es transportado por los vientos, ¿sí? Llega a los continentes, cae en forma de lluvia, en forma de nieve, se acumulan glaciares, que son fuentes fundamentales de agua dulce en el planeta, que, bueno, como todo el mundo sabe, están lamentablemente en retroceso, ¿sí? Entonces, aquí, y, perdón, esto regresa, ¿sí? Esa agua vuelve a los mares, a los océanos, cae sobre el continente, ilfintra, escurre, va a los ríos y termina, digamos, cerrando un ciclo, ¿sí? Entonces, lo que nos queda de esto es, por un lado, de la energía que proviene de afuera del sistema, que sostiene la vida, que llega a la superficie, la mitad la utiliza el vapor de agua, el agua para evaporar, ¿sí? Y eso ocurre sobre la superficie de los océanos. Entonces, esta imagen nos permite, esta animación muy bonita, nos permite ver, primero, la dimensión que ocupan los océanos en el sistema, sobre la Tierra. Segundo, los colores representan en una gama las temperaturas, ¿verdad? Las zonas rojas, aquí sobre la parte tropical, la parte ecuatorial, pueden alcanzar valores de hasta 29 o 30 grados. Y los casquetes polares, las temperaturas son muy bajas y en algunos casos pueden ser cero grado por debajo de cero grado. Y por otro lado, digamos, el momento que la Tierra está girando nos permite ver todo el océano Pacífico, que es una inmensa fuente de agua. Y aquí vemos una particularidad, ¿verdad? Sobre la zona ecuatorial, hay una región que está un poco más fría que la del resto de los océanos tropicales. Y eso justamente es lo que nos va a llevar a lo que continúa de la presentación, porque ahí está un poco la causa y el origen de la mayor fuente de variabilidad climática reconocida hasta el momento. Fíjense, esta figura nos muestra lo mismo que la anterior, solamente que es estática. Tenemos un planisferio donde ahora tenemos una escala de las temperaturas, ¿verdad? Si queremos tener una idea de qué valor representan los tonos de azul o celeste o los tonos amarillos, etc. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí es que la zona, digamos, ecuatorial es la zona más caliente, obviamente porque es donde más energía recibe el sistema Tierra-Atmósfera. Y los casquetes polares reciben menos, por lo tanto están más fríos. Entonces, de acuerdo a un simple balance térmico, ¿verdad? La región que más energía recibe debe ser la región más caliente, simplemente porque tiene más combustible. Y eso ocurre en la región ecuatorial. Sin embargo, digamos, vemos que no todos los océanos tienen la misma distribución de temperatura en la zona ecuatorial. Por ejemplo, el océano Pacífico, ¿sí? Acá vemos una lengua levemente más fría que el resto, ¿sí? Esto representa las condiciones medias, ¿verdad? Esto es un promedio de muchos años. Si ahora vemos eso mismo, pero, digamos, colocando en el mismo planiferio el océano Pacífico en el centro, ¿no? Porque va a ser el actor principal, ¿sí? Y ahora la gama de colores es similar, solamente que ahora sí podemos distinguir los valores de la temperatura, ¿no? Entonces tenemos la región caliente en la porción oeste del océano Pacífico y parte del océano Índico. Y aquí está el Ecuador, ¿verdad? Y en la mitad este del océano Pacífico tenemos una lengua más fría, ¿sí? Con una diferencia de temperatura considerable, ¿verdad? Porque aquí las temperaturas son del orden de 24 grados y aquí son del orden de 28, 29. Hay 5 grados de diferencia que en los trópicos es mucho, ¿sí? Es mucho. E insisto, ¿no? Curiosamente, toda la región ecuatorial recibe la misma cantidad de energía proveniente del Sol. Sin embargo, eso no se traduce en que toda esa región ecuatorial tenga la misma temperatura. Entonces, esto nos da el pie, la introducción, ¿verdad? A describir qué es el fenómeno del niño, ¿sí? Y qué es lo que lo origina. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a describir de una forma muy sencilla, ¿no? El origen del fenómeno del niño para entender no sólo cómo aparece, sino qué evolución sigue, ¿sí? ¿Sí? Que cuándo ocurre el fenómeno, a veces reconocido como la fase opuesta, ¿no? El fenómeno de la niña, ¿sí? Y cuál es el, digamos, el ciclo que se repite, ¿verdad? Con una periodicidad variable. Para empezar a entender, digamos, cuál es el origen del fenómeno del niño, hay que entender cuál es el efecto Coriolis, ¿sí? Habrán escuchado hablar, ¿no es cierto? Los que tengan formación física probablemente más, los que tienen otra formación tal vez menos, o lo puedan recordar de las clases de la escuela, ¿no? El señor Coriolis. El señor Coriolis ha hecho algo, ¿no? Y vamos a explicarlo, vamos a presentarlo de una forma muy sencilla. Sin ninguna ecuación, no hace falta. ¿Por qué se ríen? Ah, bueno, yo tengo la otra presentación que tiene muchas ecuaciones, pero no, no hace falta, porque no es el objetivo de eso. Miren, vamos a imaginar esta situación, ¿sí? Tenemos, bueno, acá tenemos el planeta Tierra, imaginemos un actor, un jugador, que patea una pelota, ¿no? Y se la patea al arquero que está allí sobre el ecuador para recibirla, ¿no? Imaginemos esa situación ideal. Entonces, bueno, la persona lo tiene enfrente, patea y el arquero, bueno, espera recibirla. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, si tuviera la fuerza suficiente y esa pelota pudiera, digamos, recorrer toda esa distancia, mientras eso ocurre, la Tierra está girando, ¿sí? O sea, la persona que está aquí, ¿verdad? El patio, y bueno, esta persona está girando solidaria con la Tierra porque, ¿verdad? Estamos como sujetos, ¿no? Pensamos que estamos en reposo, quietos, pero, sin embargo, por ejemplo, este punto está rotando en el espacio a una velocidad de los mil kilómetros por hora, ¿no? Y curioso, ¿no? No nos damos cuenta. Nosotros estamos en reposo. Entonces, mientras la pelota viaja y esta persona gira, la pelota no va a las manos de la persona. Entonces, ¿qué observa el que patea? Observa que la pelota se desvía y se desvía hacia el lado derecho, ¿sí? Hay algo que la está desviando, no sabe por qué. Y la persona que esperaba recibir esa pelota no la recibe. Entonces, la primera conclusión de esto es ¿qué ocurre en el hemisferio norte por efecto de la rotación terrestre? Bueno, que el móvil, la pelota o el aire que se mueve, se desvía, o cualquier fluido que se mueva, se desvía a la derecha de su trayectoria. En realidad, no se está desviando. Está siguiendo una trayectoria recta. Solamente que el observador, nosotros, somos los que nos estamos moviendo. Nosotros nos desplazamos, pero no nos damos cuenta. Al darnos cuenta, decimos que el móvil se desvía. En realidad, nosotros estamos girando y apreciamos un efecto que no es real. Sistema absoluto de observación, sistema relativo de observación. Si vamos al caso del hemisferio sur, imaginemos la misma situación, ¿qué pasa ahora? La persona que patearía la pelota hacia el ecuador, también observaría un desvío, pero ahora hacia la izquierda. Entonces, la otra conclusión es, si en el hemisferio norte el movimiento se desvía a la derecha, en el hemisferio sur lo hace hacia la izquierda. El otro aspecto importante para entender luego el fenómeno del niño es que este fenómeno es tal que cuanto más lento sea el movimiento, mayor es el desvío. Pero es fácil de entenderlo. Imaginemos que la pelota viajara muy rápido. Viaja tan rápido que esta persona se desplazó muy poco. Entonces, el desvío es pequeño. Ahora, si la pelota viaja muy despacio, esta persona va rotando y el desvío va a ser mayor. Entonces, más lento el movimiento, mayor el desvío. Bueno, el otro corolario de esto, que no lo vamos a demostrar con ningún gráfico, pero créanme es así, que ese desvío es independiente de la dirección del movimiento. La única condición que tiene es hemisferio norte, desvío a la derecha. Hemisferio sur, desvío a la izquierda. Pero, sea que la pelota viaja del polo al ecuador, sea que viaja del ecuador al polo, o viaja sobre un círculo paralelo, el desvío va a ser siempre en cada una de esas dos direcciones, en cada hemisferio. Entonces, vamos a ver ahora cómo es, digamos, la circulación atmosférica, específicamente en la región ecuatorial. Que es donde, bueno, ya se imaginan, es donde va a haber algún efecto, digamos, que va a hacer que esa región del Océano Pacífico tenga unas propiedades térmicas diferentes al resto, al extremo oeste del Océano Pacífico o al resto de los océanos tropicales. Entonces, específicamente vamos a recordar, digamos, cómo es la circulación atmosférica, la dirección predominante de los vientos en la zona ecuatorial. Tenemos los vientos alicios. También seguramente recordarán de su formación de grado o de las escuelas primarias, los cursos de geografía, que describían cómo era el planeta, cómo era la geografía y cómo eran los vientos y las lluvias y las temperaturas. Los vientos en la región ecuatorial soplan predominantemente del este hacia el oeste, pero tienen una pequeña, digamos así, inclinación. En el hemisferio norte soplan como del noreste hacia el sudoeste y el hemisferio sur del sudeste hacia el noroeste. Bueno, acá hay otros aspectos que no vamos a entrar en detalle porque lo que nos interesa es concentrarnos en esta región. Entonces, ahora mostramos la misma figura que mostramos anteriormente. Tenemos, digamos, el planiferio con la distribución de temperaturas y vamos a explicar qué es lo que ocurre en una... Vamos a individualizar una pequeña región, una caja, ¿verdad?, centrada en el ecuador en la porción este del océano Pacífico. Esto está ampliado y ¿qué nos muestra esta figura? Estas flechas que están aquí nos están indicando la dirección promedio de los vientos alicios, ¿verdad? Hemisferio norte desde el noreste a sudoeste, hemisferio sur de sudeste a noroeste. Estas flechas blancas indican cómo va a ser el movimiento de las aguas que ahora lo vamos a explicar y se entiende muy fácilmente. Y esta flecha, digamos, perpendicular, mucho más gorda, representa el transporte neto, es decir, el transporte neto del agua en la capa superficial del océano va a ser en la dirección perpendicular al movimiento y responde al efecto de Coriolis. Lo vamos a entender mejor de este modo. Repetimos esta imagen y ahora este plano representa un plano vertical, ¿sí? Tenemos, es como si esto lo hubiéramos, está así y lo doblamos, ¿sí? Esta sería la superficie del océano y esta sería, digamos, la región más profunda del océano. Si ahora lo ponemos de una forma que lo podemos, digamos, visualizar mejor, tendríamos, que ocurre en la capa superficial del océano por la acción de estos vientos, ¿sí? Como hay una divergencia de aguas producto de ese efecto Coriolis, ¿sí? En el hemisferio norte, recuerdan, el movimiento se desvía a la derecha, así que las aguas tienden a fluir hacia afuera del ecuador, hacia el polo norte. Y en el hemisferio sur, con el desvío del movimiento a la izquierda, las aguas tienden a fluir hacia el polo sur. De modo tal que hay una divergencia de agua superficial, que es lo que se muestra aquí. Si las aguas en la superficie tienden a fluir hacia afuera, tiene que haber un movimiento compensatorio, ¿sí? Hay una surgencia, eso se denomina surgencia. Las aguas más profundas son más frías por una cuestión de densidad, ¿verdad? El agua más cálida es más liviana, está por encima. El agua más fría es más pesada, está por debajo. Entonces, ese brotamiento, ¿verdad?, de aguas más frías produce, digamos, una que se denomina surgencia, provoca que en esta región del Océano Pacífico, las temperaturas de la superficie del mar sean menores que en esta otra región, simplemente porque el efecto de la surgencia es importante. Para entender, entonces, digamos, por qué en toda esa capa se produce ese transporte, se puede esquematizar simplemente aquí, ¿verdad? Tenemos la dirección del viento en la superficie del océano, ¿sí? Este viento por fricción arrastra las aguas, ¿sí? La circulación de las aguas superficiales responde en gran medida a la acción del viento, ¿verdad? Donde tenemos vientos dominantes de una determinada dirección, vemos que las aguas se mueven predominantemente en esa dirección. Entonces, si tenemos el viento, por ejemplo, en esa dirección, arrastra las aguas en esta dirección con esta imagen está para el hemisferio norte, ¿verdad? Ya vemos que el desvío siempre hacia la derecha del movimiento. Entonces, eso va a provocar que el agua se mueva en la misma dirección, pero desviado hacia la derecha. A su vez, esta agua empuja o ejerce fricción sobre otra capa que está por debajo. Entonces, el viento ejerce esta fuerza, el agua se mueve en esta dirección, pero se mueve más lentamente, se comienza a desviar a la derecha, esta capa superficial arrastra la capa que está por debajo, se mueve más lentamente, entonces, recuerdan, más lento el movimiento, mayor el desvío. Entonces, la capa que está por debajo se va a desviar más hacia la derecha y así continúa el proceso de modo tal que en el promedio de toda la capa, si el viento soplaba en esta dirección, en el hemisferio norte, el transporte promedio de aguas es en la dirección perpendicular hacia la derecha. Eso es lo que hace, provocan esa capa superficial de aproximadamente 200, 300 metros de profundidad, esa divergencia de aguas hacia los polos, esa surgencia y eso es lo que hace que esa región, esa mitad este del océano Pacífico sea más frío. Entonces, ¿cómo se acopla ese movimiento, digamos, de ese desplazamiento de aguas con la circulación atmosférica? Bueno, este esquema lo permite, digamos, representar de una manera muy sencilla el efecto de los vientos alicios, referidos aquí con su nombre en inglés, los trade winds que viene, traders, comercio, y si recuerdan, seguramente lo habrán leído alguna vez, se los denominó los vientos del comercio simplemente porque como son los vientos más persistentes en tiempo y en intensidad de todo el planeta, continuamente soplan desde el este hacia el oeste, lo utilizaban los navegantes que venían a vela desde Europa, tenían siempre el viento de popa con lo cual podían navegar cómodamente, por eso leía el nombre de los vientos del comercio. Entonces, esos vientos alicios soplan, esto es un corte vertical, acá tenemos Sudamérica y acá tenemos por ejemplo Australia, a lo largo del océano Pacífico. Entonces, esos vientos que soplan persistentemente desde el este hacia el oeste generan esa surgencia, a su vez el efecto de la fricción sobre las aguas produce un leve apilamiento de agua sobre este extremo, es decir, el nivel del mar en el extremo occidental del Pacífico está algunos centímetros por encima en el promedio que el nivel del mar en la porción oriental del Pacífico. Pero a su vez, digamos, esto genera una circulación, un ciclo, ¿verdad? Acá surgen aguas frías, se desplazan hacia allá, acá se hunden y esto genera como un ciclo, una circulación cíclica. Y lo mismo ocurre en la atmósfera, ¿por qué? Porque, digamos, estos vientos arrastran, digamos, humedad, el océano evapora, recuerden, es una fuente inagotable de vapor de agua. Esta es la zona más caliente, entonces, la zona preferencial, tengo todos los ingredientes, tengo superficie del mar caliente, tengo agua y vapor de agua, la cantidad es suficiente, por lo tanto, es el lugar preferencial para que se generen, digamos, nubes, haya convección, convección es el desarrollo de nubes, digamos, potentes, poderosas, que generan precipitación, por lo tanto, en el promedio, la precipitación está concentrada en el extremo occidental del Pacífico y esta región no llueve, ¿por qué? Primero, las aguas son frías, por más que evaporen, evaporan menos que esta, ¿verdad? La evaporación es, en parte, función de la temperatura, ¿no? Si uno calienta, digamos, un recipiente con agua y lo deja en reposo, se va a evaporar mucho más rápidamente que esa misma cantidad de agua a temperatura ambiente, ¿verdad? Simplemente tiene más energía para escapar de la fase líquida y ser vapor de agua. Entonces, por un lado, digamos, está más frío, tengo menos vapor de agua, pero también en la atmósfera se genera este ciclo de circulación, ¿no? Si aquí hay ascenso, acá está esta rama de este a oeste, bueno, tiene que haber una rama compensatoria, entonces aquí, sobre el extremo oriental del Pacífico, hay un lento descenso de aire que inhibe la formación de nubes. Por lo tanto, esta región es despejada, ¿sí? Entonces, curiosamente, vuelvo a referir, de acuerdo al principio del equilibrio térmico, ¿sí? La zona que recibe más energía debiera estar más caliente. La zona del extremo oriental del Pacífico recibe más energía que esta, ¿por qué? Simplemente porque como está despejado, no hay nubes, toda la radiación llega a la superficie, mientras que aquí hay nubes, tormentas, lluvia, por lo tanto, recibe menos energía. Sin embargo, es la zona más caliente. O sea, lo que domina allí es la estructura de la circulación oceánica, ¿sí? Y eso es lo que le da esa propiedad tan característica al Océano Pacífico. No, no tanto, porque en realidad Australia es, en realidad Barrera sería el continente americano, ¿no? Porque es una pared que va desde muy al sur hasta casi el extremo norte. Eso es una pared. Australia es una masa continental menor. así que en realidad no es por eso, es simplemente por lo que describí recién, ¿no es cierto? De que, digamos, aquí hay una surgencia y ahora vamos a entender mejor, pero miren, para describir entonces, digamos, la estructura de la parte superficial del océano y la atmósfera en contacto, veamos las condiciones normales en el periodo, digamos, entre diciembre y febrero. Tenemos, bueno, la surgencia de aguas, ¿sí? Esta región fría, el transporte de aguas hacia aquí, la región de aguas cálidas, la formación de nubes, la celda esta de circulación atmosférica sobre la región tropical y esto nos permite, digamos, presentar lo que se conoce como la termoclina, que es una región donde se concentra, digamos, el cambio de la temperatura, ¿no? Es como una región que separa una porción más cálida de aguas superficial y una porción más fría, ¿sí? Entonces, eso constituye una región particular, se denomina termoclina, que, bueno, también va a ser un actor importante en el fenómeno del niño. Entonces, para completar esta figura, tenemos, digamos, cómo son las celdas de circulación atmosférica en la zona tropical, como decía recién, debido a esa distribución de temperaturas en el océano, tenemos toda la convección y la precipitación concentrada en la parte occidental del Pacífico y el Índico, etcétera. y acá tenemos la rama descendente, por lo tanto, aquí no hay lluvias, pero tenemos dos celdas similares, ¿verdad? Otra, digamos, que tiene su rama ascendente, lo que sería el extremo noreste del continente sudamericano, el Caribe, ¿sí? y tenemos la otra sobre África. Entonces, tenemos los tres grandes centros donde en el promedio, en la región ecuatorial, se concentra la lluvia. El occidente del Océano Pacífico, el Índico, el África y el noreste de Sudamérica. ¿Qué ocurre cuando aparece el fenómeno del niño? Esta figura lo que nos muestra es la anomalía de la temperatura de la superficie del mar. ¿Qué es la anomalía de la temperatura? Es la diferencia entre la temperatura durante el fenómeno del niño, en particular, esta figura corresponde al mes de diciembre de 1997, que fue, digamos, momento pico de uno de los niños más intensos de los recientes. Entonces, lo que nos muestra esto es la diferencia entre la temperatura de ese mes respecto al promedio de largo plazo de las temperaturas de los meses de diciembre. Y lo que se ve aquí, de acuerdo a la gama de colores, es que toda esta región tiene una temperatura que supera prácticamente en 5 grados a los valores promedio de, digamos, en años normales. Piensen ustedes que, primero, esta es una región muy grande. si uno mira este planiferio, ¿verdad? Esa región que era normalmente fría, esa región de lengua fría, ahora tiene una lengua, digamos así, caliente. El océano varía muy lentamente en el ciclo diario, en el ciclo de varios días, semanal, etcétera. en comparación con la variación que tiene la temperatura sobre la superficie terrestre, bueno, a pesar de eso hay variación. Entonces, por eso se toma un promedio trimestral y se calcula el promedio trimestral a lo largo de 5 meses consecutivos. Entonces, si ese promedio de 3 meses, por ejemplo, promedio enero, febrero, marzo, se asigna febrero, promedio febrero, marzo, abril, se asigna marzo, bueno, y así se va corriendo. Si a lo largo de 5 meses ese valor, esa anomalía supera el valor este de medio grado, si lo supera, digamos, en más, o sea, si es medio grado más caliente que el promedio durante 5 meses consecutivos, eso ya es, digamos, el criterio adoptado por la comunidad científica para decir, estamos en presencia de un niño. ¿Qué ocurre a veces? Que se insinúa pero no llega a alcanzar esa condición. Esa condición se da durante 2 meses, 3 meses, luego se diluye, o bien, digamos, intenta llegar a ese valor pero no lo alcanza. Entonces, bueno, en ese caso, digamos, para la formalidad el niño no es declarado, pero para el sistema se insinúa una modificación, un cambio, una alteración, pero que no llega a producir las consecuencias que produce cuando el fenómeno se instala y adquiere intensidad. Entonces, también esto sirve para, digamos, determinar que de acuerdo al valor, digamos, de esa anomalía, el niño puede tener características leves, ¿no? Cuando leve sería entre 0,5 y un grado, moderado, fuerte y eventualmente muy fuerte. Y algo similar ocurre con la niña. Fíjense, en el caso del niño ha habido, digamos, tres más o menos recientes que han llegado al nivel de muy fuerte, ¿no? Porque ha superado los dos grados de temperatura. Este fue el niño del año 82-83, 97-98 y 2015-2016. Y en la niña, digamos, no adquiere, si ustedes miran, van a percibir fácilmente de que la magnitud de las anomalías de la niña es menor que la del niño. Simplemente un poco por lo que comentaba recién, ¿no? La niña para el sistema es un esfuerzo. Si la atmósfera debe generar vientos alicios muy intensos para, digamos, fortalecer esa surgencia, entonces, le cuesta más, ¿sí? Mientras que con el niño simplemente es el relajamiento de los vientos alicios. Por lo tanto, digamos, las anomalías, la magnitud de la anomalía durante el niño puede ser un poco superior a la magnitud de la anomalía durante la niña. Acá simplemente para mostrar cómo es la evolución, digamos, típica de los eventos del niño, de esa anomalía, de esa región del niño. Acá hay un ciclo de dos años, ¿verdad? Porque normalmente el evento del niño arranca en la primera parte o a mediados de un año, ¿sí? Alcanza su pico hacia fin de ese año calendario y comienzos del año siguiente y luego comienza a debilitarse, ¿sí? El inicio es algo que hoy en día la comunidad científica a través del sistema de monitoreo y el empleo de modelos y todo el conocimiento que se ha desarrollado en las últimas décadas lo puede pronosticar con realmente un grado de acierto que es notable, eso en cuanto al inicio. La desaparición es algo un poco más difícil porque cuando se inicia el niño normalmente sigue este camino ¿no? Alcanza su máximo al final del año calendario y luego disminuye pero a veces eso puede directamente desembocar en un fenómeno opuesto sería la niña como ocurrió en el año el ciclo 97-98 en el año 97 las temperaturas subieron llegaron a su pico y al año siguiente se enfriaron por lo tanto inmediatamente al año siguiente se desarrolló un evento la niña a veces no a veces se revierte el sistema y vuelve a un niño ha habido años en que luego del ciclo digamos vía novel del niño al año siguiente no lograron las aguas volver a su valor de equilibrio ni siquiera enfriarse y otra vez otro niño simultáneo detrás así que hay digamos toda una serie ven aquí en la primera parte del niño es como que todo este conjunto de eventos están las curvas mucho más próximas unas de otras es como que siguen un camino digamos definido recuerdan que dijimos una vez que el sistema se dispara y el océano digamos comienza ese ciclo de modificación de la surgencia no se puede detener entonces esa rama de inicio es muy coherente mientras que la desaparición es mucho más variable ¿verdad? acá tenemos mucha menos dispersión de la que tenemos aquí el niño tiene que tener las características que describí lo que ocurre es que digamos los eventos no son nunca iguales pueden insinuarse y no llegar a alcanzar el criterio digamos que la comunidad científica ha convenido por ejemplo de los cinco trimestres consecutivos puede oscilar alrededor de ese valor entonces no llega a formalizarse pero ha inducido algunos efectos que seguramente no van a ser tan intensos o su impacto no va a ser tan grande como cuando el fenómeno se instala con toda su potencia y entonces se llega un momento en que hay digamos un debate en la comunidad científica aparecen matices sobre todo en la previsión porque hay diferentes sitios que hacen una previsión sobre la ocurrencia y la evolución que va a seguir al niño y no siempre hay un amplio consenso bueno como dije el niño para oficializarlo y ponerle el cartel año niño debe cumplir con esa condición en eso hay consenso a la comunidad científica si no se llega a alcanzar eso si fueron cuatro trimestres en vez de cinco formalmente no ocurrió un niño sin embargo eso puede tener consecuencias entonces después digamos queda sujeto a la interpretación local quienes han sufrido consecuencias similares a las que sufren durante el niño va a decir el niño nos impactó la comunidad científica en sus archivos y su registro no va a registrar ese año como un año el niño ¿se entiende? eso es más o menos hay un criterio general pero luego aparecen matices más aún cuando digamos uno pasa a estudiar cuáles son las consecuencias de ese evento completamente instalado levemente instalado o casi instalado cuáles fueron las consecuencias a nivel local ¿sí? digamos el acoplamiento oceano-atmósfera tiene digamos también unas características dentro de la atmósfera y eso es lo que digamos da lugar a lo que se conoce como la oscilación del sur en realidad como es un fenómeno acoplado el término correcto es el fenómeno en castellano ENOS el niño oscilación del sur ¿sí? porque lo que ocurre en el océano va de la mano de lo que ocurre en la atmósfera y viceversa entonces simplemente para describirlo ¿sí? y entender la oscilación del sur se refiere a una variación que hay entre las presiones atmosféricas la diferencia que hay entre la presión atmosférica en la parte centro-oriental del Pacífico en la isla de Tahití y la del norte de Australia en Darwin se toman como referencia esas dos cosas en realidad esta oscilación de las presiones promedio fue lo primero que se descubrió ¿sí? se llamó oscilación del sur ya fue estudiada hace más de 100 años cuando el niño en realidad apareció mucho después ¿sí? sin embargo están vinculados ambos lo que ocurre es que digamos había observaciones y registros de presión en muchos lugares del planeta particularmente podemos decir con orgullo de la Argentina que ya desde fines del siglo XIX tenía registros de presión atmosférica por ejemplo en el observatorio de Córdoba y eso fue utilizado por los bueno el señor Walker ¿no? de ahí viene su nombre la celda de Walker él empezó a estudiar y él descubrió esa oscilación que había había como un vaivén ¿no? cuando las presiones promedio en un periodo de tiempo estaban por arriba de lo normal en Tahití estaban por debajo de lo normal en Darwin y viceversa entonces había una oscilación ¿sí? entonces ahí surgió el nombre de oscilación del sur después con el paso del tiempo y las mediciones oceánicas se describe el fenómeno del niño y finalmente se ve que ambas cosas están vinculadas entonces simplemente no me voy a detener en la oscilación del sur simplemente para completarlo y que bueno digamos para los que no dominan el tema digamos quede más claro decía el índice de oscilación del sur se define de esta forma la anomalía de la presión atmosférica aquí menos la anomalía sobre Darwin entonces y acá está el niño 3.4 entonces cuando ocurre el niño como decíamos los avientos alicios disminuyen flecha hacia abajo la temperatura del niño 3.4 aumenta flecha hacia arriba la presión promedio en Tahití disminuye y la presión promedio presión atmosférica promedio en Darwin aumenta por lo tanto el índice de oscilación del sur es negativo entonces el niño índice 3.4 positivo índice de oscilación del sur negativo van en signo opuesto ¿qué pasa durante la niña? bueno ocurre todo lo contrario ¿verdad? entonces en la niña ocurre exactamente todo lo opuesto así que índice 3.4 índice de oscilación del sur si uno es positivo y extremo el otro es negativo y extremo y viceversa un niño puede traer sequías en un lugar y excesos hídricos en otro y la niña viceversa por supuesto es así ahora vamos a ver ejemplos hay ejemplos hay mapas y todo lo van a ver entonces simplemente para completar esta imagen nos permite nos compara los dos índices el índice el niño 3.4 y el índice de oscilación del sur y ven que van en fase opuesta completamente opuesta cuando uno tiene un extremo positivo otro tiene un extremo negativo y viceversa bueno lo que yo decía recién cuando esto es positivo esto es negativo y viceversa esta es otra animación esta la voy a cortar es simplemente para una animación como para ver digamos tener una imagen un pantallazo de cómo pueden ser las anomalías de la temperatura del mar esto es bueno es un ciclo largo lo voy a interrumpir dentro de un rato pero hay momentos ven acá hay un niño hay una bruta anomalía positiva eso es el año 98 ahí se instaló la niña van a ver ahora va a aparecer esta lengua fría en todo el centro del pacífico y bueno hay un ciclo que se va repitiendo pero también aún en los años que no es niño vemos que digamos en esta región del océano pacífico es normal de que aparezcan anomalías en algún momento más frías y en algún momento más calientes la cuestión va a quedar definida cuando esas anomalías sean intensas y permanezcan durante un periodo de tiempo prolongado ¿cuáles son los impactos del niño a escala global? esto es un poco la pregunta tuya esta es una imagen bastante conocida pero digamos describe de una manera esquemática y muy simple permite una visión global de los efectos del niño esto se refiere a la precipitación entonces bueno produce el niño ¿se acuerdan? se calienta toda esta región entonces está más húmedo va a haber más precipitación y aquí por el contrario digamos las lluvias la convección se retira se corre al centro del pacífico está más seco bueno tiene su efecto en África tiene su efecto en el sudeste asiático si vamos a nuestra región bueno tenemos el extremo norte y noreste del continente seco lo que vos comentabas recién pero tenemos las anomalías húmedas en nuestra región ¿verdad? y curiosamente vemos que en el resto de Asia prácticamente no hay ningún efecto y tampoco lo hay es muy débil muy leve el inferior norte es decir la acción queda básicamente concentrada en la región ecuatorial y tropical ¿si? pero miren en regiones tan distantes como África porque uno podría pensar bueno el continente sudamericano está pegado a la región del niño entonces sufre el efecto ellos lo sufren como consecuencia ¿si? aparece el niño y las lluvias se retiran aparece la niña y las lluvias se intensifican Australia es uno de los países que más sufre más sufre con mayor intensidad la presencia de un fenómeno niño o niña ¿no? y como ha habido una serie de eventos niños o eventos calientes que aunque no lleguen a ser niños eso les ha producido serios problemas de sequía ¿no? tienen regiones que están prácticamente perdidas para la agricultura ¿si? en la región nuestra afortunadamente aunque cuesta decirlo porque a veces las lluvias que se intensifican provocan serias tienen serias consecuencias negativas voy a mostrar algunos ejemplos pero en general la ocurrencia del niño trae más precipitación más agua y bueno si no es excesiva esa cantidad el agua en el continente es beneficiosa ¿si? claro bueno y aquí está digamos el efecto digamos de la niña y las lluvias ¿no? que es un poco digamos se lo ve casi como la fase opuesta el extremo opuesto de la consecuencia ¿no? donde aquí estaba seco en el niño ahora está mucho más húmedo con la niña aquí está más seco donde antes llovía bueno aquí exactamente lo opuesto ¿no? seco húmedo y bueno y así ocurre y otra vez Europa Asia y todo eso prácticamente no se ve afectada esto permite ver un poco rápidamente las anomalías de la precipitación esto es un ciclo anual mes a mes el panel de arriba muestra digamos la anomalía en milímetros ¿no? de lluvia digamos lo que hay que retener aquí es la imagen global ¿no? digamos los tonos marrones significa que llueve menos que el promedio y los tonos verdes que llueve más entonces esto es durante los efectos durante el fenómeno fenómeno el niño ¿no? entonces por ejemplo aquí en mes de agosto se tiene gran sequía y en nuestra región excesos hídricos ¿sí? la imagen de abajo nos dice que digamos esta anomalía cuán estadísticamente representativa es o no ¿verdad? nos da el grado de correlación ¿no? uno puede tener una anomalía húmeda o seca con una correlación baja es decir a veces es así a veces no es tan así mientras que si la correlación es muy fuerte es que siempre va a haber un exceso hídrico por ejemplo con el niño o siempre va a haber un déficit hídrico con la niña entonces esto permite ver digamos cómo hay efectos en todo el planeta incluso precipitación pero quizá ven por ejemplo yo decía en América del Norte el efecto es más débil alguna anomalía aparece pero cuando uno va a la correlación está en un valor tan bajo que no es muy representativo por lo menos estadísticamente ahora podemos ver el caso de la temperatura algo similar también un ciclo anual los efectos es la temperatura del fenómeno de lenos con anomalías cálidas o anomalías frías vinculadas normalmente en la región tropical ecuatorial cuando llueve más las temperaturas son más bajas es decir como hay una sube y baja ¿no es cierto? si hay anomalía positiva de lluvia va a haber menor temperatura simplemente porque está más nublado entonces llega llega menos energía a la superficie y por el otro lado si hay una situación seca llega más energía entonces las temperaturas son superiores así que está ese efecto inverso por lo menos en la región ecuatorial y tropical no en las altas latitudes ahí es totalmente distinto porque llega mucha menos energía y las temperaturas entonces no están reguladas simplemente por el equilibrio térmico bueno voy a pasar porque si no no llego al final que me interesa ¿cuánto me queda? perfecto bueno las observaciones del niño esto es fundamental para entender digamos cómo es que la comunidad científica ha podido saber ¿no? como decía recién sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos ¿no? pero se ha avanzado mucho en el conocimiento del fenómeno del niño gracias bueno al sistema de observación miren esto representa el principal sistema de observación del niño todos estos puntos en rojo que están aquí corresponden a estas boyas ancladas ¿no? tienen un ancla que va hasta el fondo del mar o sea que está siempre en el mismo lugar la boya ahora hay una imagen que describe ¿no? esa boya mide propiedades del aire temperatura humedad viento y también de la temperatura del agua también hay boyas a la deriva ¿no? se tiran y bueno las corrientes las llevan tiene sensores y los satélites van interrogando entonces por donde pasa la boya va enviando datos estas boyas también se interrogan en forma con satélite después hay buques hay puntos que miden el nivel medio del mar ¿no? eso que mostrábamos que con el niño la niña oscilaba o variaba digamos levemente algunos centímetros el nivel medio del mar bueno están todas estas estaciones costeras esto es un ejemplo un día en particular el 12 de febrero 2007 todo el sistema de boyas a la deriva ¿no? como ven cubre prácticamente todo el planeta estas se tiran y bueno van navegando hasta que bueno se mueren se hunden o se les sacaba la batería o lo que fuere ¿sí? o sea todo el planeta está cubierto ¿sí? hay dos tipos los puntos rojos son los que miden solamente temperatura del mar SCT es temperatura de la superficie del mar están los que miden además presión los azules y están los que además miden viento esas son las más costosas pues son equipos más costosos toda la región tropical ecuatorial está cubierta por diferentes sistemas de observación el primero de ellos para el niño fue este sistema se llamó TAO ¿no? TAO venía de Tropical Atmosphere and Ocean que se estableció a comienzos de los años 80 ¿no? tuvo una serie de bollas ¿sí? como ven en la sección transversal al Ecuador ¿no? porque justamente por el fenómeno de la surgencia entonces la mayor variación iba a estar en la dirección digamos perpendicular al Ecuador y no a lo largo precisamente del Ecuador mismo entonces por eso los arreglos están en esa desorientación sur-norte esto fue inicial en el año 80 después se agregaron un sistema en el Índico también en el Atlántico Brasil ha contribuido bastante en el Francia en fin países europeos etcétera bueno este sistema está activo permanente continuamente el sistema mundial de observación está recibiendo esa información y todo eso se procesa de manera inmediata de manera que uno puede a través del internet puede tener un detalle de las temperaturas promedio por semana en todo el planeta cómo varían en fin hay para entretenerse acá hay una imagen de la boya esta es una de las boyas típicas del sistema Tao es como un gran flotador acá están los instrumentos que vienen en aire el viento las temperaturas la humedad la lluvia etcétera el barco oceanográfico que va a ser el mantenimiento si algo está mal si está todo bien bueno esto funciona se imaginan que es muy costoso ir con un barco hasta la región mover un barco es algo muy costoso pero bueno es un sistema fundamental porque rinde su fruto acá hay un esquema de la boya muestra la boya en superficie los sensores en aire ven en la profundidad mide la temperatura a diferente nivel hasta 700 metros de profundidad por eso es que conocemos vieron esa figura que mostraba la profundidad de la termoclina y todo bueno porque hasta esa profundidad están continuamente midiendo la temperatura del agua ven lo que les decía acá está la imagen al fin de cada semana se procesa y acá tenemos las anomalías para el día 5 de septiembre de 2019 en todo el planeta y acá ven se insinúa como una lengua levemente fría y bueno después tenemos regiones incluso en altas en altas latitudes que están anómalamente calientes en fin cada semana uno puede tener esta imagen vamos a entrar ahora en los efectos del niño en el hemisferio sur estudios sobre el niño hay muchísimos es quizá uno de los temas que ha tenido más que ha requerido más atención de la comunidad científica de todas las disciplinas no solamente la física la meteorológica las disciplinas las ciencias aplicadas las disciplinas sociales en fin bueno esto es una compilación de diferentes estudios donde yo lo que destaco aquí es básicamente el signo el efecto el tipo de efecto que produce la ocurrencia de un fenómeno el niño y la niña en los sistemas hídricos o sea esto está basado en lo que sería el análisis de la relación que hay entre la variación promedio de los caudales de esos diferentes ríos vinculados a la aparición o no de un fenómeno al niño entonces por ejemplo los que están indicados en rojo lo que se representa aquí es la correlación si es positiva o negativa entonces hay que entenderlo por ejemplo el índice verde significa una correlación positiva quiere decir cuando ocurre un niño los caudales se encuentran por encima de lo normal y cuando ocurre una niña los caudales están por debajo de lo normal en realidad el signo de la correlación tiene que ver con la anomalía de la temperatura en esa región 3.4 del océano pacífico cuando ocurre el niño esa anomalía es positiva si eso provoca caudales superiores en un lugar la correlación es negativa mayor temperatura más caudal o viceversa lo que vemos es que en general en el continente predomina la correlación positiva significa con el niño caudales por encima normal con la niña caudales por debajo normal esos ríos de la cordillera acá por supuesto no están todos lo que ocurre que en esta región tenemos los grandes ríos con tres o cuatro ríos describimos toda la hidrología de la cuenca del plata y zonas vecinas mientras que en cordillera es muy distinto son ríos pequeños son cuencas pequeñas que tienen diferentes matices y si vamos a la región más alta de la cordillera la parte central tenemos efectos bastante más complicados porque el caudal del río está definido no solo por lo que llueve y escurre inmediatamente lo que infiltra y escurre más lentamente lo que nieva y luego derrite lo que nieva no derrite compacta forma hielo forma glaciares y va a derretir quizá al año siguiente por la acción del sol etcétera entonces aquí las relaciones son un poco más complejas y el impacto regional en cuanto a extensión es menor pero en cuanto a problema local es muy grande porque digamos esos ríos son fuente de agua potable en la región por ejemplo en el caso de Perú verdad hay glaciares que son la principal o prácticamente única fuente de agua potable en la región y muchos de esos glaciares están en retroceso en cambio en la región de la cuenca del Plata la dimensión de esas cuencas es inmensa y bueno eso por supuesto hace que facilitan algunos aspectos el estudio y en otros casos lo complica ¿en qué lo facilita? y que con las mediciones de un lugar uno tiene la representación de lo que ocurre en toda la cuenca superior o sea ese punto de dimensión nos condensa un área muy grande entonces digamos así las conclusiones que uno puede sacar de esos resultados es muy poderosa porque lo que uno observa ahí representa lo que ha ocurrido en una cuenca inmensa mientras que aquí eso representa cuencas muy pequeñitas y en puntos próximos puede haber digamos así efectos no muy similares pero bueno lo concreto es que en práctica en todos los ríos mayores y los principales de cordillera el efecto es bien definido es decir la podemos decir así la firma que produce el efecto ENOS en el continente sudamericano es bien clara no cabe duda es una de las fuentes más importantes de variabilidad en el continente bueno el caso particular del río Paraná y las inundaciones nosotros analizamos lo que ocurrió a lo largo de 100 años de registros en posadas que es hay una estación de de medición de de caudal del río con registros desde el año 1904 así que afortunadamente es un registro bastante largo bueno esto muestra toda la cuenca del plata y la ubicación de posadas o sea las mediciones y lo que yo voy a mostrar representa en el promedio lo que ocurre en toda esta región o sea como dije recién esa estación esa porción del río representa el balance de todo lo que ocurrió en su cuenca superior entonces aquí el estudio es muy sencillo tomamos todos los años de ocurrencia del niño los agrupamos tomamos todos los años de ocurrencia de la niña las agrupamos calculamos el promedio de los caudales en cada uno de esos dos conjuntos hicimos la diferencia con el promedio histórico de largo plazo y lo que se ve es que bueno en azul está digamos el promedio de los años niño y en rojo el promedio de los años de la niña lo que se ve es que digamos la ocurrencia del fenómeno Enos tiene un efecto bien claro y bien definido particularmente en la última parte del año es decir por ejemplo en el mes de noviembre y diciembre esa estación del río Paraná el caudal del río Paraná llega casi en el promedio a los 13.000 metros cúbicos por segundo con el niño mientras que con la niña apenas 10.000 hay una gran diferencia entonces luego como ven hay un ciclo bastante marcado no es que el río responde en un momento de una forma y al mes siguiente responde de otra porque como esto representa una gran cuenca y una gran inercia las cosas no pueden cambiar rápidamente de un mes al otro entonces vemos que hay todo un ciclo ocurre el niño en promedio y ya desde mediados del año en que se inicia el niño ya los caudales son superiores a la normal y así continúan hasta que hacia mediados del año siguiente tienden a acercarse a los valores promedios de largo plazo y con la niña ocurre algo parecido específicamente para la cuenca del río Paraná y la cuenca baja el sector argentino estos tres eventos más intensos de niños 82, 83 97, 98 y 2015, 16 provocaron serias inundaciones con muchísimos evacuados especialmente el año el evento de 1982, 83 forzó la evacuación de más de 150 mil personas en Argentina también en Paraguay en sur de Brasil pero tengo más presentes los registros de Argentina se imaginan las consecuencias de eso porque uno puede cuantificar el efecto la cantidad de evacuados todo el costo que insumió reparar las consecuencias pero lo que no tiene medidas es el sufrimiento de la gente porque las personas que han tenido que dejar su casa han perdido todo y quizás no han podido volver o han vuelto y no encontraron nada eso no se puede cuantificar ¿sí? ha habido muchas obras es cierto la Argentina ha realizado obras no soy un especialista en hidrología acá hay mejores especialistas que lo podrán contar ha habido obras algunos efectos se han atenuado pero otros aún persisten ríos de la cordillera patagónica este es otro estudio más reciente analiza digamos todos por lo menos todos los ríos más importantes de la Patagonia presenta gráficos similares al que mostré recién ¿no? el ciclo de dos años ¿qué pasa en él? ¿cómo se comporta el promedio de los años con efecto con la presencia del niño? lo compara con el promedio de los años con presencia de la niña etcétera bueno hay mucha información ahí pero me voy a detener en dos ríos particulares interesantes uno es el río Colorado ¿sí? el río Colorado como se ve aquí tiene el efecto mayor a fin del año de inicio del niño noviembre diciembre enero ¿sí? con el niño caudales por encima de lo normal con la niña muy por debajo de lo normal es una diferencia importante si bien no es un río no lo podemos comparar con los ríos de la cuenca del plata ¿no? con caudales del orden de los 12.000 a 15.000 metros cúbicos por segundo este río tiene 300 metros cúbicos por segundo pero bueno localmente en Patagonia es un río muy importante sirve para riego etcétera bueno acá hay un efecto bien claro ¿a qué se debe esto? bueno si bien aquí las precipitaciones son invernales predominantemente el efecto es en diciembre es al final ¿por qué? porque este río se alimenta del derretimiento de la nieve en la alta cuenca por eso que digamos la nieve se acumula en invierno ¿sí? tiene que empezar a fundirse hacia la primavera se funde al verano esa agua comienza parte fluye directamente parte infiltra y fluye subterráneamente entonces el efecto se ve algunos meses después el otro río interesante es en Santa Cruz ¿sí? fíjense en Santa Cruz tiene un una digamos un efecto el heno similar al del río Colorado solamente que en el caso del niño prácticamente no se ve diferencia pero sí se ve digamos que con la niña los caudales están por debajo normal este es un río más importante el caudal medio está al orden de los mil metros cúbicos por segundo hay obras diseñadas ¿no es cierto? en este río no es así los hidrólogos aquí sobre el río Santa Cruz ¿no? sí ¿verdad? hay una obra creo ¿no? creo claro sí pero por lo menos hay un plan concreto pero miren el efecto se ve en el mes de abril del año siguiente ¿se acuerdan? algo comentábamos que el efecto puede no ser inmediato esto es bastante o sea a lo mejor el niño la niña se retiró y uno recién lo ve prácticamente en el mes de abril del año siguiente ¿por qué? porque este es un río de origen glaciar de modo que digamos el glaciar tarda mucho más digamos la nieve derrita rápidamente el glaciar no lo hace tan rápidamente y además está sujeto digamos no solamente a la acumulación que ha habido durante el invierno sino a las temperaturas durante la época de derretimiento entonces es un efecto combinado digamos que se retarda más pero bueno digamos esto por ejemplo para un operador de sistema hídrico le da una información muy importante porque le da un margen de tiempo de muchos meses porque para que esto ocurra ha tenido que entre 6 y 9 meses antes haberse instalado un fenómeno de la niña por ejemplo eso tiene una previsión a muy largo plazo el niño y las precipitaciones este es un estudio esto es un análisis exclusivamente de anomalías de la precipitación y ya me queda un poquito y la anomalía de la precipitación en Argentina específicamente este tomamos bueno compara el niño con la niña lo que se muestra aquí es la región donde las lluvias se encuentran dentro del 10% de los valores extremos por ejemplo el 10% de los casos más lluviosos para el promedio del niño y acá muestra donde ocurrió el 10% de los casos más secos durante la niña entonces esto muestra los momentos del año donde el efecto del fenómeno es más intenso noviembre diciembre es un promedio vemos con el niño excesos hídricos y con la niña déficit pero déficit mucho más extensos nuevamente pensemos esto para que llueva la atmósfera tiene que hacer un esfuerzo necesita traer el vapor de agua necesita crear las condiciones apropiadas para que se formen las tormentas y que eso precipite etcétera entonces en general la anomalía va a ser más puntual va a cubrir la región pero más en forma un poco más dispersa mientras que aquí el sistema lo que hace es por la combinación de las condiciones hace que directamente no se produzca la lluvia entonces directamente el efecto digamos de sequía es mucho más extenso regionalmente que el efecto de la precipitación el exceso va a estar concentrado en un lugar mientras que la sequía va a estar más extendida ven en el mes de enero o febrero es como que la señal se debilita tiende a desaparecer y bueno desapareció la figura lo que quería decir es que me faltaba poner otra que en marzo abril se vuelve a reforzar es decir aún durante el ciclo del niño aparecen matices el pronóstico del niño miren esto es la situación al momento mejor dicho este es el pronóstico al momento este es el pronóstico perdón perdón esta figura es dos casos históricos un pronóstico exitoso hecho en abril de 2015 para el fenómeno del niño que fue digamos alcanzó su pico a fines de 2015 esto muestra digamos la información que genera el instituto IRI todos los meses cualquiera puede acceder seguramente lo conocen es una cantidad de información muy grande y bueno muestran digamos así diferentes modelos aquí están el grupo de modelos físicos el grupo de modelos estadísticos cada uno después hacen el promedio del conjunto de los modelos físicos el promedio del conjunto de los modelos estadísticos y después el promedio consensuado etcétera bueno lo que muestra esto es que digamos toda la nube de pronósticos esto sería la anomalía del niño 3.4 ¿sí? ven cuando supera el 0.5 por positivo para un caso el niño o en negativo para un caso la niña se establece el fenómeno entonces en este caso la mayoría de los modelos preveía ya en el mes de abril de que iba a haber un niño un poco lo que hablábamos una cosa es cuando se declara oficialmente la instalación del niño y otra cosa es cuando se lo anticipa ya en el mes de abril con los datos del mes de abril de las observaciones oceánicas más los modelos atmosféricos la mayoría preveía eso también se presentaba digamos como un análisis consensuado un poco lo que alguien comentaba una cosa es el resultado de un modelo modelo me da tal número y yo lo publico diferente es cuando yo analizo ese conjunto se reúne un conjunto de especialistas y llega a un consenso sobre cuál va a ser la situación más probable bueno entonces así como cada mes el instituto ir y genera ese pronóstico y lo presenta como la probabilidad de que ocurra uno u otro extremo y la probabilidad restante sería la condición normal o neutra no hay ni niño ni niña entonces ya ven el promedio miren para ocurrencia del niño era 80% si no ocurriera nada como son tres casos cada uno tendría un 33% entonces cuanto más se aleje del 33% digamos mayor certeza habría de que el sistema se incline de un lado o del otro bueno inmediatamente vino la niña entonces curiosamente ya otra vez pronóstico exitoso ya en el mes de marzo incluso ven la mayoría de los modelos hablaba de que venía una niña así fue después del 2015 2016 entró el sistema en la fase opuesta bueno era también acá la probabilidad de la niña ven ya en el mes de marzo abril mayo hacia fines del año era muy alta la condición actual es esta si digamos nada que se aparta mucho ven todo está como cerca del umbral niño muchos están entre 0 y 0.5 siempre hay una oveja negra la verdad no sé cuál es es alguno de estos no llego a distinguir el color pero bueno ese difiere pero hay bastante consenso que esta línea azul que sería el resultado consensuado de acuerdo a criterios lo tiene ahí oscilando entonces como no se llega a instalar hay una leve anomalía caliente bueno tendrá su efecto pero no de la magnitud de un niño las probabilidades son estas ven no le da le da una probabilidad al niño 40% cuando estadísticamente si no ocurre nada sería 33 o sea está ahí está en el umbral como nada nada muy definido las temperaturas esta semana bueno un poquito frío aquí un poquito caliente allí bueno quiero un poco más rápido porque me interesa esto la utilidad de los pronósticos del niño porque me queda minutos miren este es un estudio que hicimos muy sencillo lo que hicimos fue utilizar pronósticos de esa de esa región del océano pacífico el niño 3.4 pronósticos disponibles digamos con 9 12 15 meses de anticipación y los relacionamos con el comportamiento del río diamante en la provincia de Mendoza que se nutre en parte por lluvias y en parte por deshielo el sistema hídrico del río diamante es muy importante en la región de Cuyo en las provincias del oeste de Argentina tiene centrales hidroeléctricas de mediana dimensión agua de riego o sea localmente es muy importante para los operadores del sistema lo que les importa saber como el río se alimenta básicamente de deshielo es cuál va a ser el volumen de agua disponible que va a tener para el periodo octubre-marzo eso es clave ¿por qué? porque si saben que van a tener mucha agua como tienen que negociar el costo para los operadores si voy a tener mucha agua y mejor la vendo barata porque si no la vendo toda la voy a tener que verter sin lucro si voy a tener poca entonces no la voy a vender no la voy a negociar con el mismo costo porque va a haber escasez entonces bueno que el que la quiera la pague más ¿no? un poco funciona así la cosa yo quizá lo llevo a un terreno muy comercial pero hay una autoridad de cuenca y así lo maneja por lo tanto ellos siempre estuvieron interesados en tener una previsión anticipada entonces este era un pronóstico un ejemplo de un pronóstico hecho con nueve meses de anticipación o sea en el mes de mayo previo al periodo octubre-marzo nosotros implementamos un sencillo modelo de pronóstico estadístico ¿no? basado en regresiones en series históricas y lo testeamos y dijimos bueno a ver si cada año hacemos un pronóstico con los datos de abril nos pronosticamos tanto y después cuánto ocurrió y lo comparamos y bueno esto muestra ¿no? el caudal medido en azul y el caudal pronosticado con nueve meses de anticipación en rojo y si bien hay matices hay diferencias en algunos momentos algunos años pero en general más o menos se acompañan entonces esto muestra de que hay un valor posible ¿no? que hay un sistema muy sencillo un método yo diría prácticamente elemental puede ser de utilidad le puede dar información al operador del recurso hídrico importante conclusiones bueno que el niño digamos tiene una influencia notoria en el clima del planeta y que hay regiones donde digamos es el actor fundamental eso que define las condiciones digamos extremas que van a ocurrir de eso no cabe duda tenemos un sistema de observación y monitoreo continuo ¿verdad? donde cada semana hay información actualizada hay una comunidad científica experta en el tema ¿sí? hay centros institutos que hace más de 30 o 40 años que vienen trabajando ¿sí? hay un instituto el instituto IRI que se creó digamos por motivación de la gente que había desarrollado el primer pronóstico exitoso de ocurrencia del niño ¿no? pronóstico oceánico tenemos implementado un sistema que anticipa la ocurrencia del niño con muchos meses de anticipación entonces como digo acá están los ingredientes apropiados ¿verdad? para la planificación y la mitigación por supuesto entonces eso sería un poco la digamos la uno podría cambiar el título de la presentación ¿no? y decir por ejemplo la ocurrencia del niño evidentemente provoca una dicho en términos así muy estrictos provoca una catástrofe ¿verdad? si trae sequías en un lugar bueno eso va a tener consecuencias negativas si produce inundaciones excesos hídricos también entonces la pregunta sería ¿eso ocurre? ¿se puede anticipar? ¿tenemos conocimiento? ¿nos quedamos simplemente en la catástrofe o tenemos una oportunidad para la planificación ¿verdad? porque si podemos anticipar el fenómeno de alguna manera bueno podríamos estaríamos en condiciones si somos capaces y se conjugan digamos todo lo necesario para adoptar medidas digamos de prevención de mitigación entonces este es el remate uno podría definir digamos un conjunto de índices muy sencillo ¿no? por ejemplo un índice podría medir el impacto de un evento climático anómalo en una región ¿no? por ejemplo ese índice podría ponerse en función de las pérdidas que puede tener la producción agropecuaria las pérdidas o el condicionamiento de los sistemas de aprovechamiento hídrico etcétera uno podría cuantificarlo y digamos uno podría ponerlo en función de otros dos índices ¿no? uno que mida la intensidad del evento que va a provocar ese impacto y otro que mida la vulnerabilidad que tiene digamos la región el país la sociedad en ese lugar entonces digamos independientemente de cómo definirlos y qué valor tendrían lo que queda claro es que yo lo expreso como el producto de dos cosas ¿verdad? si el índice que describe la magnitud del evento es grande y el índice que describe o representa la vulnerabilidad del sector es grande el producto me va a dar un valor grande y entonces el impacto va a ser grande ¿qué es lo que nosotros podemos controlar de estas dos cosas? o al menos podríamos eventualmente controlar la magnitud del evento no podemos porque el evento es natural lo que sí sabemos y podemos hacer es anticiparlo lo que sí podemos controlar es la vulnerabilidad de modo tal que si hay una región digamos donde la presencia la ocurrencia del evento es algo recurrente y todo es decir sabemos que esa región va a tener ese índice de evento muy alto la única posibilidad para reducir el impacto es reducir el índice de la vulnerabilidad así de sencillo ¿no? digo así de sencillo dicho pero muy difícil de implementar ¿verdad? porque digamos reducir la vulnerabilidad significa bueno tener que adoptar medidas bueno hoy se comentó vos lo has comentado muy bien ¿no es cierto? involucra actores gubernamentales la sociedad en general la actividad económica compromisos muy grandes decisiones difíciles de adoptar bueno en fin todos tienen experiencias locales de sus países de sus organizaciones pero bueno evidentemente sería la única posibilidad ¿verdad? esto no lo podemos controlar pero sí lo podemos anticipar y el niño es un buen ejemplo ¿no? es el único sistema digamos de observación y prevención que puede anticipar un fenómeno una anomalía climática digamos con una certeza yo diría en este momento muy alta siempre mejorable siempre perfeccionable pero muy alta no hay otra situación en el sistema tierra-atmósfera natural ¿verdad? que pueda ser anticipado con tal precisión como puede ser el niño que pueda 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 ser el niño